Bueno, en este momento vamos a proceder a ver un poquito de más o menos lo que son los comandos Cuáles son los disponibles y sobre todo cuáles son los que yo más ocupo Así que les voy a mostrar los comandos Bueno, en primer lugar tenemos el comando de la letra A El cual nos dice que el comando A es para hacer correr o hacer funcionar un table En este caso, bueno, yo hice estas tres notas al azar Entonces supongamos que yo en un table tengo algún arpegio Por ejemplo, no sé, en el table 01 pues aquí tengo un arpegio Pero supongamos que en este instrumento no le quiero aplicar el table Simplemente se lo quiero aplicar a algunas notas en particular Por ejemplo, en este caso a estas Entonces lo que voy a hacer es colocar el comando A Y quiero que corra el table 01 ya que es el table donde tengo el arpegio Y se lo voy a poner a todas las notas en donde quiero que este aplique De esta manera quedaría así Y bueno, y si le quito el comando a una nota pues este simplemente no va a hacer que corra el table El siguiente comando es el de la letra C Y bueno, este comando en realidad es para hacer arpegios o más bien acordes Pero bueno, la diferencia de a como yo les he mostrado como hago yo los acordes Es que estos van un poquito más rápido Entonces pues para poder aplicar un acorde lo que tengo que hacer es En el primer dígito poner al semitono que quiero que llegue al principio Y después en qué semitono quiero que termine Entonces por ejemplo yo voy a armar un acorde mayor Con 4 y 7 semitonos Y quedaría así De esta forma así es como suenan los arpegios Realmente particularmente a mí no me gusta como suenan Por eso es que yo los hago con tables Pero pues si alguien quiere armar sus arpegios un poquito más rápido Utilizando este comando Si tiene el espacio para poder aplicarlo Bueno pues esta es la forma El siguiente comando es el comando D Que es el comando D delay Lo cual hace que las notas tarden un poquito más en entrar de donde deberían En este caso pues bueno aquí está por ejemplo las notas Con el comando D Pero aquí apliqué las mismas notas sin el comando De tal forma que parezca que forman un efecto de reverb Al tocarse al mismo tiempo Pero aquí puse las mismas notas Exactamente igual en el mismo orden Pero sin el comando Para que puedan escuchar la diferencia Y más o menos cuánto tardan al aplicarse este comando Y más o menos cuánto tardan en entrar las notas al aplicarse este comando El siguiente comando es el comando E El cual es la modificación del volumen Podemos modificar totalmente el volumen del instrumento Pues simplemente yéndonos aquí en la opción instrumento Pero supongamos que dentro de la canción queremos modificar el volumen Sin necesidad de modificar las opciones del instrumento Pues simplemente lo que tenemos que hacer es Por ejemplo pues aquí en el instrumento tengo que el volumen es de 8 Supongamos que yo quiero que sea de 4 por ejemplo que es la mitad Entonces simplemente aplico el comando donde quiero que haya un cambio de volumen Y así va a ser O por ejemplo si quiero que vaya entrando de una forma ascendente Pues lo puedo hacer modificando los valores de aquí del comando E Ahora el comando K lo que hace es mutear por completo el sonido Eso quiere decir si por ejemplo yo reproduzco estas mismas tres notas Al llegar a este row va a mutear por completo lo que son las notas de este canal El comando L es un comando que nos permite hacer un slide de nota a nota Eso quiere decir que no va a cambiar de golpe Sino que va a ser como un pequeño deslice al momento que pase de una nota a otra El comando O es básicamente la modificación del output El cual como ya habíamos dicho en videos anteriores El output es lo que nos permite cambiar la opción del sonido estéreo Si queremos que se escuche a la izquierda o a la derecha En este caso igual lo podemos hacer en algunas notas Siempre y cuando no querramos modificar esa opción por completo en el instrumento Y prefiéramos modificarlo en solamente algunas notas El comando P lo que hace es un pitch bend El cual es estirar o más o menos como hacer un slide de una nota a otra Pero con determinado valor para que sea un poquito más rudo el cambio de sonido Más o menos como las opciones de pitch y high pitch de BabyTracker El comando V lo que hace es agregar un efecto vibrato a nuestras notas El comando W dentro de lo que son las notas Pues bueno es lo que cambia la opción de wave Que en este caso pues como el instrumento yo lo había puesto aquí en 50% Y si lo modifico por ejemplo al 12.5% Pero si solamente quiero modificarlo en algunas notas en particular Como ya había dicho por ejemplo si quiero que empiece aquí en el 12.5% Después el 25% y luego el 50% Pues simplemente con este comando puedo modificar las notas en la opción de wave sin modificar el instrumento Y bueno estos comandos son perfectamente aplicables Igual tanto en las notas como también aquí en la opción de table De hecho incluso hay más comandos que se pueden aplicar Los cuales pues puedes ir experimentando de poco a poco cuáles son Ya que la mayoría yo no los ocupo Por ejemplo este de randomizador yo no lo ocupo Algunos por ejemplo el comando T igual no lo ocupo Que es para establecer algún tempo Pero pues ese simplemente yo lo establezco desde aquí Entonces pues no ocupo realmente ese comando Y por ejemplo alguno de los comandos que yo pongo en particular aquí en la opción de table Pues es el comando H El cual es simplemente H sin ninguna letra Para que se repita desde aquí y de nuevo vuelva al principio para poder formar un acorde Y de igual manera por ejemplo si quisiera que se detuviera el sonido ahí sin volver a repetirse O que simplemente se detenga y anule completamente estas notas aquí Pues le puedo poner el comando K Así que bueno estas son solamente algunas de las opciones que tiene la opción de table Que se pueden combinar con las de comando Tanto aquí como también en la parte de las notas Para poder hacer un poquito más fluida tu canción aquí en Lilo Sound DJ Bueno eso ha sido todo por hoy Así que nos vemos en próximos videos para ver más sobre este pequeño programa para Game Boy Así que nos vemos en próximos videos No olvides comentar y suscribirte Si tienes alguna duda en particular dejármela en la caja de los comentarios Nos vemos, bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!